Civilization 4 Civilization 4, el más reciente capítulo de la famosísima saga de estrategia creada por el genio de Sid Meier contará dentro de solo unos días con una nueva expansión de título Beyond This World. Como era de esperar, este nuevo episodio nos proporcionará nuevos contenidos y mejoras respecto al título original y en concreto la expansión se centrará en los periodos finales del juego tras la invención de la pólvora ofreciéndonos 12 nuevos escenarios creados con la colaboración de miembros de la comunidad de jugadores aficionados a Civilization 4. Además también incluirá 10 nuevas civilizaciones que sumaremos a las ya existentes, 16 nuevos líderes, 5 nuevas maravillas y una gran variedad de nuevas unidades, edificios y tecnologías que nos proporcionarán más posibilidades a la hora de expandir el poder de nuestra civilización en su objetivo de conquistar el mundo. Asimismo también contaremos con una nueva característica que nos permitirá crear corporaciones que podremos extender por todo el globo y gracias a ello obtener determinados beneficios así como el poder disponer del espionaje mucho antes, el cual igualmente posee ahora nuevas opciones. Ya para terminar, pero no menos importante, es el gran trabajo realizado para mejorar aún más la inteligencia artificial del juego, resultando ahora mucho más difícil ganar en los niveles de dificultad superiores y habiéndose ampliado además las pautas de comportamiento de la CPU a la hora de alcanzar la victoria. Y por si esto fuera poco, para complicarnos aún más las cosas, también habrá eventos aleatorios, como por ejemplo desastres naturales o exigencias de nuestros ciudadanos que tendremos que cumplir para que nuestra civilización prospere. Civilization 4 Beyond the War para PC saldrá a la venta este mismo mes de junio, distribuido por Take-Two Interactive a un precio recomendado de 19,99 euros. Civilization 4 Beyond the Sword